La creatividad de los pequeños estudiantes sorprendió a los asistentes de esta feria de ciencia. Y mi experimento fue el color que desaparece. Primero se le echa agua, después colorante y se bate. Después se le echa el cloro, se bate y se espera unos segundos y el color desaparece. Esto se llama el fluido no newtoniano. Cuando uno le aplica fuerza la masa se pone dura y cuando uno le aplica la fuerza se pone líquido. Esa base de fécula de maíz con agua. Se prepararon ante los desafíos y lograron con la investigación pertinente realizar experimentos que solo los grandes científicos entregaron a la humanidad. Ahora ellos siguen sus pasos y en video quedó registrada la explicación de la nueva fórmula. Para poder hacer este proceso necesitamos primero que todo vinagre blanco, un huevito y un frasco. Para que este efecto le pueda causar necesitamos que este huevito esté totalmente, el vinagre lo cubra totalmente para que este efecto le pueda lograr. Recuerden es por 48 horas. No podemos molestarlo porque no la capa se empezará a desintegrar bastante rápido y no logrará hacer su efecto muy bien. Recuerden, no es magia, es ciencia. Muchas gracias por su atención. Las directivas del Instituto Técnico Superior Industrial seguirán incentivando a cada estudiante para que la imaginación y creatividad sea especial en el desarrollo de sus competencias. Agradecer a todos los participantes que hoy nos dan una enseñanza, porque realmente hablar de ciencia no es fácil, pero para ellos sí es fácil. Y hoy nos dan una enseñanza sobre cómo a través de la aplicación de lo que ellos aprenden en el aula de clases pueden explicar todos los diferentes fenómenos. Esto es necesario hacerlo una, dos, cuantas veces sean necesarias, porque la práctica es la que lleva a que el estudiante entienda los procesos químicos. Este programa educativo no es magia, es ciencia seguirá replicándose en los participantes para que desarrollen sus aptitudes académicas.